A veces me rasco las heridas Pa' ver si sangran todavía Soy a veces el centro de atracción Otras veces de dolor Y a veces de ninguna de las dos A veces fui a un imán De besos en la boca Otras de mil derrotas Rescatador de problemonas Uno ochocientos las buscaba a cualquier hora A veces fui y otras no Y así está bien A veces fui al que mi Jagger le compró una casa Y la vendí porque sintié solo una p*** casa A veces corro como Forrest Camp Otra se me pierde el corazón A veces soy el que alimenta lo absurdo con fe El que no tiene nada que perder El que teme en dejecer Pero al final ya que la causa es perdida El que perdona y no olvida A veces fui y otras no Y así está bien A veces fui y otras no Y así está bien A veces fui y otras no Y así está bien A veces fui y otras no A veces fui y otras no Y así está bien